Su di me, su di me A questa volta un tributo a te Fosse impossibile Ora mi sento rinascere Senza a te Vamos a bailar Esta vida me va Vamos a bailar Vamos a bailar Esta vida me va Vamos a bailar Vamos a bailar Esta vida me va Vamos a bailar Vamos a bailar Esta vida me va Vamos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!